Pasea por el barro Fumando marihuana que sus padres dicen cera Cuidado que tu novia es de la traga entera Lo consideran de lo peor por la adicción al cinegoto En la libreta plasma su parzón Al escucharlo en la ciudad se siembra el terror Dices que tiene dislexia pero Rapendo ante duda compleja Descarga sus críticas pendejas Puede rapearle a tu novia en la oreja Es un mierda que te avienta piedras desde arriba de las tajas Y no soporta ya tus quejas El raro eso dicen por no ser común entre la multitud El raro dice que se jodan esto Y en mi plenitud entre él y tú No hay similitud No necesito dejar solicitud Se plantó anda el micro con gran aptitud Te ha dejado en paro trágate tu ineptitud Te llevará el rap hasta su ataúd El raro el que no encaja en el barrio Por preferir escuchar al legendario que a los temerarios Por vestir ancho y no andar con chingaderas Le parecen una mierda tus jodidas botas tribaleras Vaya mamada El hada de los dientes te deja dinero bajo la almohada Él te deja una gran cagada De tanto escuchar rap dicen que ya está loco Solo dicen que lo demás le suena poco Si te metes con él te coge como roco Idolata sin alquiles pero solo ve caricaturas Rapea sobre el ritmo con soltura Compró un carro pero es tan guarro que se cae a pedazos Pero no le importa Estoy orgulloso de estos trazos que sirven el papel Solía pintar en la pared Cambio su haka para que no den con él Conoció a otro individuo como él Ahora dicen que son hermanos Pero no puede negar que suena un par de tipos raros El raro eso dice por no ser común entre la multitud El raro dice que se jodan estoy en mi plenitud Entre él y tú no hay similitud No necesito dejar solicitud Se plantó ante el micro con gran aptitud Te ha dejado en paro trágate tu ineptitud Se llevará el rap hasta su ataúd Te ha dejado una pregunta Pregunta ¿Eres raro? Sí, soy raro Un tipo muy raro Mantente original Si no le gusta que se jodan No necesito